El Departamento de Personal del Ayuntamiento de Orihuela se ha visto obligado a recurrir ante el Tribunal Supremo una sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que obliga al Ayuntamiento a despedir a 111 trabajadores que figuran como interinos en la nómina municipal. Esta sentencia es el resultado de una impugnación realizada por UGT en el año 2005. Según se explica en dicha sentencia el Ayuntamiento de Orihuela realizó la oferta de empleo de manera irregular al no pasar esta por la mesa de negociación. Tras esta resolución desde la Concejalía de Régimen Interno que dirige el Edil David Costa se está trabajando para intentar que estos 111 trabajadores puedan continuar trabajando en el consistorio oriolano después de tres años haciéndolo. Los trabajadores afectados por este asunto son de diferentes áreas municipales como brigadas o técnicos de administración.